Miquel en la parte de Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande y ya lo tengo estudiado y a mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó. Miquel en la parte de Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande y ya lo tengo estudiado y a mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó. Miquel en la parte de Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande y ya lo tengo estudiado y a mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó. Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Mi tera parte de Charity tiene un culo bien grande, de este vacío grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era duro y en la cara me lo tatuó Su thinkable quiere aquí que quería la cara me lo tatuó